Buenas noches, Lucas. Que duermas con los angelitos. ¿Ya te ibas, mamá? Sí, mi amor. Duérmete. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa, Lucas? Mamá, tengo miedo. Tranquilito, mi amor. Mira hacia la ventana. Super Miguel. Super Miguel. Alguien me está llamando. Vamos allí. Bienvenido, Super Miguel. Yo soy Super Miguel. Yo soy la protección de Dios, fiel y segura. Siempre. El mejor y más fiel amigo que puedes tener. Llámame cuando me necesites. Pero... ¿cómo? Llámame como cualquier amigo. Ven, Super Miguel. Ayúdame. Te doy este talismán para que te proteja. ¡Wow! ¡Qué linda! ¿Y si lo pierdo? Guárdala en el lugar más seguro de todos. En tu corazón. ¡Uuuh! ¿Pero ahora cómo lo saco de ahí? Es muy fácil. Mírame. Ven a mi luz azul, tan segura protección. Regalo de Miguel dentro de mi corazón. Regalo de Miguel dentro de mi corazón. ¡Eh! ¡Eh! Bendiciones. Gracias, Super Miguel. ¡Adiós, Super Miguel! Ya, hora de guardarla, amor. Sí, mamá. Ok, a la cama de nuevo, mi amor. Que duermas con los angelitos. ¡Vamos!